Muy buenas gente bonita, aquí Temptator en un nuevo video y un video bastante especial, porque desde el nacimiento de este canal, desde que he empezado a subir videos, ha habido un mod que he esperado durante mucho, pero mucho tiempo. Creí que lo iban a actualizar en unos cuantos meses, pero esos meses se volvieron años, años de estar especulando de que trataría ese mod, incluso de vez en cuando perdiendo la esperanza de que algún día fueran a actualizar ese mod siquiera. Ahora, hablo por supuesto del mod de Fossils Anarchology Revival para la versión 1.12.2. Pero pongamos el drama de un lado y comencemos con este mod, que la verdad pues... A decir la verdad, esto me ha alegrado bastante el día, no solo porque he esperado bastante, sino porque han actualizado algunas cositas, como poner nuevas estructuras en el mundo, como esta pirámide. Pero no me quiero sobre extender, quiero que ustedes ya sepan que este mod ya está disponible para la 1.12.2. Aunque sinceramente, no me necesitan para saberlo, porque muchas gracias a todos los que me avisaron, me demostraron que yo no soy el único que estaba detrás de este mod. Temptator, ¿por qué no subiste el video lo más pronto posible? Bueno, cuando me enteré de que este mod se había actualizado, yo estaba en el trabajo, y pues llegué a altas horas de la noche, y realmente tenía ganas de dormir. Ahora, posiblemente un plan loco que hubiera hecho es hacer este video antes de dormir, ahí como la 1 de la mañana. Pero luego sonaría todo cansado y decidí, nah, mejor me dedico a hacer un video con más calidad. Y por calidad quiero decir, sonar lo más emocionado posible, aunque realmente estoy bastante emocionado. Bueno, o sea, no estoy emocionado de que, oh Dios mío, esta es la cosa más épica del mundo. Sino que estoy emocionado, y a la vez extrañado, porque sinceramente he esperado tanto, pero tanto por este mod, que ahora tenerlo finalmente instalado, se siente casi como, no sé, como ver un unicornio. Bueno, o sea, es algo extraño, es algo como, finalmente está aquí. Y es tan, es lo que esperaba, porque en todos estos meses que hemos estado esperando este mod, me he dedicado a hacer videos que exploran las posibilidades que iban a tener este mod al momento de salir. Ahora, quiero que este video sea lo más compacto posible, porque realmente este video va a ser muy compacto. Digo, realmente esto es nada más una actualización, o más bien una reescritura del mod original de la 1.7.10 a la 1.12.2. Porque entre esas dos versiones hubo tantos cambios que prácticamente en lugar de hacer un puerto, de hecho, aunque es imposible, sale mejor directamente reescribir este mod. Aún así, desde la 1.7.10 a la 1.12.2, hubo algunos cambios. Entre esos cambios están que el Dodo y el Quaggan les cambiaron las skins. Ahora las skins de estos animales son más realistas, basadas en descripciones artísticas más detalladas de cuando esas criaturas estaban vivas. También cambiaron el skin de los Confuciornis, para hacerlos aún más realistas, basados en nuevos descubrimientos paleontológicos que mostraron algunos pigmentos en sus plumas fosilizadas. Y también cambiaron las texturas de los tres pájaros del terror, Kelenken, Forrusarcus y Titanis, para hacerlos ligeramente más amenazantes. Pero Temptatork, había cuatro pájaros del terror en este mod. ¿Qué pasó con el Gastornis? Bueno, nuevos descubrimientos científicos e investigaciones han demostrado que el Gastornis, que de hecho también sufrió un cambio de skin en esta nueva actualización del mod, realmente no eran pájaros del terror. Sino que de hecho estaban más emparentados con los patos. Así es, esto es prácticamente un pato gigante. Y más aparte de cambio de texturas, también hicieron cambio de modelos. Entre ellos está ahora el Sarcosuchus, que ahora tiene una forma aún más cocodrilesca. De hecho, su nuevo modelo es aún más realista. Tiene su hocico en forma de inodoro. Así es, si ven Sarcosuchus o reconstrucciones de Sarcosuchus, verán que de hecho la punta de su hocico era muy similar a un inodoro. También cambiaron el modelo de los Deinonikos, que ahora tienen una figura aún más aviar. Y también de su pariente cercano, los Velociraptores, que ahora tienen una elegante cola emplumada. Temptator, esos no parecen para nada Velociraptores. Ah, porque seguro estás muy acostumbrado a la versión hollywoodesca de Jurassic Park o cosas así. Pero así, esto es lo más cercano a cómo se veía un Velociraptor en la vida real. Y también, al que le cambiaron su textura, no es nada más y nada menos que el más famoso de todos... ¡El Tiranosaurio! ¡Oh, qué bonito Deinoniko! Como este es un dinosaurio nocturno, pues obviamente duerme durante el día bajo la sombra de cualquier árbol que encuentre. Pero se despertará cuando caiga la noche. Bueno, en resumen, básicamente los Tiranosaurios. Por el momento se ha descubierto que no tenían plumas, pues para perder calor. Digo, prácticamente un Tiranosaurio es como un elefante. Los elefantes son mamíferos, pero no tienen cabello, porque necesitan perder todo el calor de su colosal cuerpo. Y más aparte de nuevas skins y nuevos modelos, también en esta nueva actualización agregaron finalmente nuevos animales. ¡El Megaloceros! Mejor conocido como el ciervo irlandés. Aunque esta criatura en sí pareciera un ciervo normal, es en realidad un ciervo gigante de la Edad de Hielo, que tenía la cornamenta más grande de todos los tiempos. Esta criatura es incluso más grande que un alce, aunque seguro quienes no hayan visto un alce de cerca no sabrán qué tan masiva es esta criatura en realidad. Temptatork, ¿tú has visto alguna vez un alce en vida? No, pero aún así los he visto en documentales, así que les puedo decir que esta criatura es más grande que un alce. En terror de la Edad de Piedra de Australia, la Megalamia. Que es básicamente un dragón de Komodo gigante. O si quieren ser más técnicos, básicamente un varano gigante. Este gigantesco lagarto, alguna vez vivió en Australia, hasta hace 60.000, 40.000 años. E incluso llegó a ver durante un pequeño tiempo enfrentamientos entre los primeros humanos que llegaron a esas tierras y estos lagartos gigantes. Ahora imagínense, estamos hablando de que este aldeano mide dos cubos de altura, o sea dos metros minecraftianos. Y lo vemos en comparación a esta criatura. De verdad esto era un monstruo. Otra criatura que agregaron es la Meganeura. Básicamente una especie de, ojo, libélula, 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 entre comillas. Porque realmente no está emparentada con las libélulas, sino que está emparentada con las ninfas. Otro grupo de insectos que igual, aunque se parezcan a las libélulas, realmente no tienen nada que ver con las libélulas. Otra criatura, esta vez para el mar, que agregaron es el Megalograptus, mejor conocido como escorpiones marinos. Y a pesar de llamarse escorpiones marinos, ni siquiera eran verdaderos escorpiones. Estaban emparentados, sí, pero su pariente más cercano eran los cangrejos herradura. Y por último, esta criatura que agregaron finalmente en esta actualización de Fossil San Archeology. De cierta forma es un meme dentro de la comunidad de este mod. Porque imagínense un día que en la versión 1.15 de Minecraft, por ejemplo. Digan que agregaron finalmente a Aerobrine. Imagínense, Aerobrine en Minecraft oficial. Sé que sería algo raro, pero en este mod, el Aerobrine de este mod era, por supuesto, el Megalodon. Un tiburón gigante. ¡Holy shit! Finalmente, después de años y años que se prometía, el Megalodon finalmente está dentro de este mod. ¿Y qué es el Megalodon? Pues es básicamente un tiburón gigante. La razón por la que digo que el Megalodon era como el Aerobrine de Fossil San Archeology. Es porque en muchas notas de actualización que antes tenía este mod. Cuando era comúnmente más actualizado. En las versiones 1.6 y 1.7 de Minecraft. Siempre se decía, se ha removido el Megalodon. Como una especie de broma interna. De la misma forma en que los emojans bromeaban. Diciendo que en cada actualización de Minecraft que habían logrado quitar exitosamente a Aerobrine. Pero que en realidad nunca pasaba. Ya saben, es como un meme paralelo. Temp to Torque. ¿Y cómo le hago para crear, domesticar todas estas criaturas? ¿Me lo vas a enseñar en este video? No, no te lo voy a enseñar. Porque técnicamente ya hice un video sobre eso. Y de seguro ahí lo dejaré en la descripción o al final de este video. Para que vean la review y guía de cómo funciona este mod. Créanme, lo entre las cosas más geniales de este mod. Es que aparte de tener criaturas geniales. Es que para obtenerlas es... Sinceramente es bastante fácil. Pero divertido a la vez. Y aprovechando que estoy en la versión 1.12.12 de Minecraft. Puedo ser algo que siempre he querido probar. ¡Pelea de dinosaurios! Y en esta pelea voy a probar al dinosaurio más poderoso. OP de Fossil Sander Gyoji. El espinosaurio. Contra una criatura que de seguro todos ya tendrán en mente a quien voy a invocar. ¡Un dragón de fuego! Ahora peleen. Dos mods hermanos que ambos funcionan con el A.Library. A ver quién gana la pelea. A ver... ¡Holy shit! Dinosaurio, resiste. Tú puedes. Holy, holy, holy crap. El espinosaurio es igual de OP que siempre. A pesar de que está en llamas y de que fue lanzado por los aires por un dragón. El espinosaurio sale triunfante. Aunque espero que no se muera ahora que se está quemando. No, no se quemó. Ahí está. ¡En tu cara, dragón de fuego! Esto, esto es una buena miniatura. Listo, ya tengo miniatura para el video. ¡Round 2! ¡Inicia la pelea. ¡Inicia la pelea! A ver quién gana. ¿Dos espinosaurios o un dragón? La pelea es intensa, es intensa. Esta vez el dragón no se confía. Está peleando contra un solo espinosaurio. Espinosaurio no quiere ayudar a su colega. Ahora sí, ayúdense. Empiezan a golpear directamente al dragón. Ahí va, ahí va. Mordisco. Y otra vez lo elimina con el mordisco triturador. Sinceramente pondría a más dinosaurios a pelear contra dragones. Pero de seguro los dragones ganarían el resto de batallas. Principalmente porque el espinosaurio tiene la ventaja de tener su mordida destructora. Aunque los dinosaurios ciertamente le pondrían una gran pelea a los dragones. Lo más probable es que los dragones debido a sus habilidades como lanzar fuego, volar y sobre todo tener más que nada una gran cantidad de HP. A la larga terminarían derrotando al resto de dinosaurios. Pero como sea. Ya fue mucho, ya fue todo. Dije que quería hacer este video lo más corto posible. Pero ahora me doy cuenta de que a menos que edite demasiado. No será posible eso realmente. Pero disfruten su día, tarde, noche. Hagan con su tiempo lo que quieran. Manténganse atentos porque de seguro saque un server con este mod. Adiós.